Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto y lo mejilla en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, esta presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba ¡Gracias! 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 Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata